La policía de Guatemala confirmó la captura de Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, que estaban bajo una orden de detención internacional por lavado de dinero. Las autoridades han comunicado que ambos hermanos han sido detenidos en el aeropuerto La Aurora en Ciudad de Guatemala cuando intentaban tomar un avión con destino a Panamá. Al igual que su padre, los detenidos están bajo investigación por participar supuestamente en una trama de sobornos que salpicaría a la constructora brasileña Odebrecht, inmersa en innumerables casos de corrupción a lo largo de todo el continente latinoamericano. La Fiscalía panameña ha denunciado que el expresidente Martinelli habría recibido sobornos por parte de Odebrecht a cambio de contratos públicos millonarios entre 2009 y 2014. Martinelli gestionaba los pagos y los trámites burocráticos con la constructora a través de sus hijos, quienes entre 2009 y 2010 recibían su parte por participar en esta red de sobornos. La propia constructora brasileña reconoció ante la justicia que durante el gobierno de Martinelli se pagaron sobornos de más de 50 millones de dólares para poder obtener varias licencias de obras públicas, como la construcción de carreteras o las labores de saneamiento de la bahía de Panamá. Marcos Medina, Noticias 12.